La firmeza y perseverancia son el camino hacia el éxito. Si eres profesional con título superior, registrado en la CENESID en las áreas de Administración General, Música y Medicina. Esta es tu oportunidad de ser un soldado de honor. Ingresa a la Escuela de Formación de Soldados. Vencedores del CENEPA y ser un soldado especialista. Más información en www.esforce.mil.es Recuerda www.esforce.mil.es